¡Suscríbete! ¿Qué ha visto eso? Esto no está pesantado. ¿Qué estás mirando? ¿Por qué yo puedo ver ti y los demás no? No eres un mundano. ¿Qué quieres de mí? Que no eres un humano. Si no soy un mundano, ¿qué soy? Tu madre es una cazadora de sombras, como tú. He estado cazando demonios por todo el mundo en todas sus distintas formas. Cazadores de sombras. Mitad ángeles, mitad humanos. Seres de un inmenso poder. Lo bastante fuertes para restablecer el equilibrio. Y proteger al mundo en una guerra contra el mar. ¿Qué pasa con ella? Es diferente para que nos maten a todos. Dentro de tu cabeza hay un mapa clarín. Tú eres la clave de nuestra supervivencia. ¡Son demasiados! Tampoco decían. ¡Vamos! Bienvenida a la ciudad de Hueso. Hueso. Baja. Tampoco decían. Tampoco decían. Tampoco decían. Gracias por ver el video.